Hola chicos, bienvenidos a Spewers Este juego que me tiré hasta acá sinceramente porque es demasiado difícil Y bueno, en el capítulo pasado nos quedamos en el nivel yo creo que 16 o 17, pero vamos a ver si podemos llegar un poquito más lejos. Ok, aquí estamos en una especie de... hay ácido cayendo, eso no es bueno Yo creo que el ácido tiene que cortar eso y tengo que saltar acá como que ¡Uh! Está complicado eso, está complicado. Ok, tenemos que pensar una forma de esquivar el ácido. Ok, ¿cómo lo hago? A ver... Bueno, salto el primero, ok y el segundo también, y el tercero también. ¡No saltó! ¡Hijo de tu madre! Ok, está complicado esto, se empezó a complicar el asuntillo, no vamos ni en el primer nivel y ya está Se está complicando la cosa, se está complicando. Ok, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh! Lo hice, no sé cómo lo hice ¿Lo hice? No, no, voy a esperar a que el ácido se vaya al carajo Voy a esperar a que se vaya. Bájate. ¿Cómo salto ahí? ¿Cómo salto ahí? Ok, ok, ok. ¿Lo hicimos? Ok High five. ¡Wupsh! Bien, nivel número... Creo que vamos a hacer el nivel número, a ver, ¿cuál sería el 20? 19, 20, 18. Este está fácil. Hay que saltar ¡Este está fácil! Ahora fíjate que no hay problema Ahí saltamos como que ¡Oh! Y ya. ¿Por qué no? ¡No quiere saltar! ¡No quiere saltar esta cosa! Queda con concentración, con cuidadito Voy a darme un tiempo porque no quiere saltar No, no, no salta cuando yo digo. Está como que ¡Nah! No voy a saltar ahora. Tengo que llegar abajo, eso no es bueno Hay ácido por todos lados. ¿Cómo llego ahí abajo? Ok, yolo, yolo Yolo, yolo, yolo. ¡Wuh! Ok, ahora qué. Ah, tengo que llegar al otro lado Pero hay ácido ahí donde tengo que saltar. Justo había ácido donde tenía que saltar Ah, está complicado porque el monito ¡Oh! Casi me toca ese pequeño pedacito de ácido que había ahí. ¡Wuh! Ok, ¿ahora qué? ¿Cómo carajo llego ahí arriba? Tengo que agarrar un poquito de vuelo ¡Wuh! ¿Cómo llego ahí? ¡Wuh! Ah, tengo ácido. Pensé que no tenía Tenía vómito todavía. Tengo vómito todavía. No hay problema Ok, ¡Wuh! Ok, ¡Wuh! Ok, ¡Wuh! Ok, ahora llego ahí arriba ¡Wuh! ¡No tengo ácido! Digo, no tengo vómito ¡Ah, demonios! Ok, déjenme agarrar un poquito de vómito O sea, tenemos que cuidar el vómito en este momento Tenemos que cuidarlo bien para no gastarlo todo ¡Ah! Ok, hay que ocupar un poquito. Hay que ocupar como un tercio de lo que tengo Para que no sea como demasiado al final Vamos a ver, vamos a ver. No hay problema, no hay problema. Tengo todo controlado Tengo todo... Fuck me Ok, ok, déjame pensar, déjame pensar Ok, tengo que acercarme hasta acá con cuidadito ¡Wah! ¡Wah! Ahí está, ahí está ¡Wah! Ahí está. Me quedé sin vómito ¡Hijo de tu madre! Bueno, quizás Tengo que saltar de ahí arriba y agarrar esa píldora Que está ahí. Parece que sí, ¿no? Sí, quizás no tengo que Tener un vómito acá y tengo que saltar hasta el otro lado A ver, yo lo... ¡Nope! ¡Wah! Está complicado esto, está complicado. Si empiezas a poner... ¡Fuck me! ¡Choco ar... ¡Empiezo a chocar arriba! Es el problema, me pego en la cabeza Tengo que calcular bien para no pegarme en la cabeza aquí Ahí, ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí sí lo tengo que hacer Pero con impulso. Ahora sí, ahora sí que sí. Estoy practicando, estoy practicando Uh-huh, uh-huh. Ahí va, ahí va Tengo que gastar un poquito, me chupo ese... ¡Wah! Y ya. Ahí tengo suficiente para saltar. ¡Oh! ¿Cómo no? ¿Cómo no lo hice? ¿Cómo no lo hice? Si tenía... Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. ¡Wah! Iba todo tan bien, el nivel no estaba pasando tan rápido. Ahí está, ahí está. Ahí tengo lo suficiente Tengo lo suficiente. Ahí está. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Ok, ahora tengo más para subir, ¿no? Ok Absorbo todo. ¿Me tengo que subir de nuevo? ¡Hijo de tu madre! Ah, no, pero puedo saltar de aquí para allá ahora, miren. ¡Woohoo! Ahí está. Y ahora sí que sí. ¿Y ahora qué hago? Ahora tengo que absorberme esto de nuevo. Me absorbo todo. Ahí sí que sí. Absorbo todo esto, así como que... ¡Venga conmigo, venga conmigo, venga conmigo! ¡Ay, qué lindo! ¡Venga conmigo! Ok, me absorbo todo esto. Y ahora puedo saltar de aquí para allá, ¿no? Ahí, ¿no? A ver, a ver. ¡Wooop! Y ahora con lo que tengo llego hasta allá arriba. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí sí que sí. Ahí sí que sí. Ahora me voy. ¡Wooop! High five, motherfuckas. ¡Airhead! Me gané una medalla. Ok, vamos a ver el tercero. Aquí se va a poner más difícil y me imagino el asunto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esto que está acá? Ahora soy rojo. Y estoy enojado. Mira, estoy como que blalalala. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso rojo? ¿Puedo saltar? What the fuck? Me supone que tengo que hacer con eso. No entiendo. Alguien me dé una indicación, por favor. ¿Alguien me puede dar una indicación? Por favor, no entiendo nada. Quizá el rojo es más poderoso. A ver, déjenme ver, déjenme ver. ¡Ah, sí, es más poderoso ahora! Tengo un vómito más poderoso. Ok. Ahora sí que sí, ¿Qué hago ahora? Ah. ¿Puedo llegar allá arriba? Nope. ¿Más quizás tengo que empujarlo? Sí, tengo que empujarlo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Quedal de ahí arriba. Ven para acá, ven para acá. Ahí está, ven para acá. ¡Nam, nam, nam, nam! Mío... para mí, para mí, para mí. Y ahora tengo que llegar allá arriba. ¿Podré llegar? O sea, debería. Lo hice. Yeah, motherfuckas. Ok, vamos bien, vamos a hacer el nivel número 23, me imagino que son filas de 10 cada uno. Vamos al 23. Relativamente complicado, a ver, ¿cómo le hago? Debo saltar. OOoooh Casi Hmm Ahí, ahí, ahí Ok, déjenme pensar Mmmm Oh Ah, choqué arriba, choqué arriba Iba bien, iba bien, iba bien Ok, ahora sí que sí Quizás por acá es más fácil, a ver Oh, quizás por acá Ooooooh Casi Por acá tiene más onda, por acá como que tiene como que lógica Ahí está, ahí está, ahí está Era saltar por arriba, estaba bien, estaba bien, iba bien recién Ok, vamos al nivel número, no sé Ah, aquí esperamos que baje el ácido Ahí va el ácido Va cayendo, va cayendo Y... No tengo que hacer nada yo Gracias, lo hago ahora Eso estuvo relativamente fácil ¡Ah! Tengo que llegar allá arriba y activar esos de allá Pum, pum Y ya, lo hice Estuvo fácil este nivel, había que pensar un poquito nomás Pero estuvo relativamente fácil Claro, ok Imagino que tengo que apretar los switch que están acá a la derecha Los tengo que apretar así como que ¡Ahí! ¡Pum, pum, pum! Ah, me faltó uno ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Para qué? ¿Y ahora? Algo pasó, algo pasó con eso No entiendo qué, pero algo pasó El de acá, ahí va, ahí va Ah, ¿no se apretan? Um... Quizá yo tengo que ir para allá ¡Ahí está! ¡Ahí sí que sí! 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 Me gusta este poder rojo Es como que me da más impulso así como que Y me voy más lejos, está mejor ahí Vamos, 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 vamos Um... me gusta esto, a ver Voy a saltar y voy a pasar rápido No, no, demonios, demonios Ven para acá, ven para acá Me imagino que tengo que pasar de alguna u otra forma rápido por aquí Así como que Y llegar acá Claro, ahí está Empuje uno, pero tengo que empujar el otro No tengo que ir yo, tengo que mandar al vómito nada más Y ahora tengo que mandarlo allá arriba ¿No? ¿Cómo lo mando? Ah, por allá, por allá, por allá, por allá Lo mando allá Y luego por alguna razón va a rebotar ¿No? ¿Cómo demonios voy a hacer eso? Ah, tengo que ir yo primero Tengo que ir yo para allá Y ahora lo lanzo ahí Ahora me devuelvo ¡Wooop! Ahora tengo un todo Lo hubiera agarrado ahí, lo hubiera agarrado Y ahora tengo que hacer que mi vómito llegue allá arriba básicamente ¿Pero cómo carajo lo hago? A ver, creo que con fuerza nomás acá Dale, con fuerza, con fuerza De nuevo, de nuevo, de nuevo Última oportunidad ¡Woooh! ¡Llega! ¡Llega! Está complicado, está complicado Creo que tengo que ahorrar un poquito el vómito De allá, de la izquierda Así que lo vamos a hacer de nuevo Voy a mandar un poquito para allá Uno solo, ahí está Hay que ahorrar, hay que ahorrar Luego, ahí va, dije, allá Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ok, ahorramos todo el vómito Para que caiga todo aquí Hay que ahorrar bien, hay que ahorrar todo el vómito posible Luego nos vamos para la habitación de al lado Creo que aquí es donde desperdicie bastante vómito recién por acá Desperdicie casi todo el vómito Y eso no es bueno, así que ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Aquí... No quiero bajar porque quizás... No, 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 no Mejor vamos a bajar Vamos a lanzarlo ahí, guapa Y vamos a tratar de salir de acá Con la menor cantidad de vómito posible Claro que ese es como el truquillo aquí La menor cantidad de vómito posible Y no vamos al carajo Ahí va Ahí está, aquí me quedo a absorber lo que... No, mentira Ok, ok Tenemos que saber hacerla Con lo poco que tenemos de vómito en este momento Con lo poco que tenemos Tenemos que saber hacerla, ok? Vamos, 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 vamos Ahí está No llegó ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Oh, llegó, llegó Lo hice, no sé cómo llegó No sé cuándo llegó pero lo hice Ok, vamos bien, vamos bien Vamos avanzando Vamos avanzando relativamente mucho Ok, ok, vamos Ok, tenemos que llegar al primero de ahí arriba El que está acá arriba A la izquierda Ah, pero puedo llegar por acá, no? No, no llega Tenemos que subir un poco Tenemos que llegar acá Con el vómito verde Ocupando la menor cantidad posible Y llegar de arriba Da lo mismo si lo perdemos ahora Porque después podemos bajar Y absorber todo de nuevo Y chuparnos todo esto Así que da lo mismo Y aquí es cuando se pone complicado A ver, ajá, ajá Ven para acá, ven para acá Y aquí nos vamos para arriba Y da lo mismo si perdemos todo Porque vamos a bajar de nuevo Y vamos a absorber todo de nuevo O sea, no estamos perdiendo en ningún momento el vómito Así que lo estamos reciclando No hay drama con eso No hay drama Ok, que más ahora Tengo que llegar allá arriba Lo puedo lanzar desde acá A ver, lo puedo lanzar desde acá Ahí está 1, 2 1, 2 El problema este es que está acá Oh, no! Todo de nuevo Hay que tener mucho cuidado de nuevo acá Lanzarlo con cuidado ahí Para que llegue el de arriba De nuevo otra vez arriba Hay que tener mucho cuidado con no pegarle O sea, tengo que saltar aquí Pero no pegarme ahí Así que hay que tener cuidado Con cuidado Ahora sí que sí Oh, oh, oh Con cuidado, con cuidado Ok Luego la lanzo ahí arriba Y ya Lo hice, ¿no? Ok, tengo que absorber todo esto sin saltar aquí como idiota Y debería llegar allá arriba Debería Lo hicimos Bueno Creo que avanzamos Creo que avanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Creo que avanzamos más de la mitad De lo que había avanzado antes Así que estamos bien creo Bueno chicos, espero que les esté gustando este juego La verdad me está encantando Es como tiernito mezclado con vómito Así como que Ar restaste la cosita como vomita Espero que le den me guste este vídeo y se suscriban que subo videos todos los dias y nada, espero que compartan este video en Twitter, Facebook y en todos lados tambien nada, los quiero mucho, cuídense, nos vamos bye bye yo tenia fe, yo tenia fe yo tenia fe hijo de tu madre es para alla por si acaso eh 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 YOLOOOOO aquí si que si, aquí me quedo, aquí me quedo